Desde la República de la Gambia, te estamos invitando a que participes con nosotros en la última caravana virtual que se realizará en contra del bloqueo este 26 de diciembre del 2021. Y si, si, te critica. ¿Dónde? Bueno, pues claro, ponle corazón a Cuba, nuestro canal de YouTube. Una de la tarde, hora de Cuba. Te esperamos, no faltes y acompáñanos. Ah, y si tienes a alguien por ahí, también invítalo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!